¡Hola, precioso! ¿Sabías que cada mes mis suscriptores me logran profanar de alguna manera? Y es que, ya que los quiero tanto, reciben ciertas imágenes que no deberías ver con tu familia por mi Discord. ¿No sabes de qué imágenes estoy hablando? ¿Seguro? Está bien, te creeré, pero tu historia no.